Aquí estamos, un día extraordinario, partiendo un poco el hielo de la helada. Mira cómo está Kung Fu. ¡Chulo! Venga, que te veas, anijo un poco, muévete. A esto llamo yo un animal bien ceba. Pero bien ceba. Que todavía le vamos a dejar un par de meses más, pero... Ahí está, mira qué chulo. Bueno, noble. Esto es calidad absoluta. ¡Wii! ¡Mé, guío! ¡Chulo! ¡Wii! Va andando, se lo va pensando. Va andando, pensando. ¡Iuu! Es un buen joven, tendrá cinco años y medio. Pero es... Impresionante. ¡Presionante! ¡Presionante!